Hola chicos de Play Movies, soy Meme Silva y porque ustedes lo pidieron, aquí están los 5 puntos de La La Land La La Land está escrita y producida por Damian Chazelle es una ganadora de 7 globos de oro y nos cuenta la historia de Mia una chica que quiere ser actriz y de Sebastián un pianista que quiere poner su propio club de jazz y entonces ellos se conocen, se enamoran y a través de su historia de amor veremos si pueden alcanzar sus sueños En el mundo número 1 ponemos el soundtrack completo porque las canciones, las melodías todo compuesto por Justin Horwitz son fenomenales de verdad son muy inspiradoras, son clásicas son románticas y pues obviamente son todo en esta película En el punto número 2 ponemos las actuaciones de M. Stone y Ryan Gosling, no es un secreto para nadie que estos dos tienen mucha química cuando actúan juntos y lo vienen a rematar en esta película además de ofrecernos una actuación muy completa en el que bailan, cantan y actúan de maravilla punto número 3 ponemos las coreografías de La La Land porque están muy bien llevadas se nota que fueron horas y horas de ensayo en la que muchos bailarines pusieron lo mejor de sí y Ryan y Emma excelentes en el momento en el que ellos hacen sus solos bailando esta película es todo un homenaje a los musicales de los años 40 en el punto número 4 ponemos lo romántica e inspiradora que es esta película porque si tú tienes un sueño, un anhelo, un crush algo que desees con todo tu ser y creas que no eres capaz de conseguirlo cuando veas esta película te vas a inspirar en los personajes y a identificar mucho con ellos lo que hará que salgas con todo y quieras lograr tus sueños y finalmente nuestro punto número 5 ponemos que aunque la película es muy romántica e inspiradora también es muy realista y nos muestra la vida tal y como es tanto así que la historia nos las van contando con las estaciones del año en invierno todo está triste, no sabemos qué hacer estamos decaídos, primavera, encontramos el amor, los palitos cantan, sale el sol el verano todo es perfecto y lleno de color y en otoño todo empieza a caer y el invierno vuelve a llegar y no nos queda más que volver a encontrar el amor estos fueron nuestros 5 puntos de La La Land no olviden que tiene un preestreno este 20 de enero para que no se la pierdan pero si no llegan a alcanzar a ir por horarios y demás acuérdense que se estrena el 2 de febrero, ya falta muy poquito y en cuanto la vean déjenos saber qué les pareció en los comentarios y compartan usando el hashtag Garantía Cinépolis ¿por qué Garantía Cinépolis? porque esta película es tan buena que Cinépolis le ha puesto su sello y les garantiza que la van a amar y muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esto ya tenemos nuevos sets, nuevas cosas, seguimos creciendo gracias a ustedes y por eso queremos recompensarlos con estos lindos regalitos si se quieren llevar este lindo chalequito de bailarina y esta libreta súper especial también de bailarina cortesía de nuestros amigos de Corazon Films en la descripción encontrarán cómo llevárselo muchísimas gracias Corazon Films por todos estos detalles muchísimas gracias a ustedes si no se han suscrito háganlo ahora y denos un like en nuestro video muchísimas gracias, soy Mim Silva, hasta la siguiente película ¡Gracias!